Hasta la fecha se han confirmado 182 casos de COVID-19, de los cuales un 51% corresponde a hombres y un 49% a mujeres. El rango de edad de los casos va entre 7 y 86 años, con una mediana de 41 años. Respecto a la comuna de residencia de los casos, actualmente la mayor concentración de estos es en la comuna de Osorno, con un 75%, luego Puerto Montt, con un 12%, y Calbuco, con un 3% de los casos totales. Respecto a la frecuencia de signos y síntomas, lo más frecuente en los casos confirmados es fiebre, con un 58%. La Seremi de Salud de la Región de los Lagos, Scarlett Mould, sostuvo que Osorno continúa siendo la zona de mayor riesgo. En este sentido, explicó que hoy día no todos los casos cuentan con trazabilidad. No todos los casos tienen un contacto directo con otro caso confirmado. Esto quiere decir que las posibilidades de contagio aumentan enormemente. Hemos tenido mucho trabajo desde el punto de vista de poder implementar mayor personal, equipamiento, para que ya sean las aduanas de la carretera, en este caso San Pablo, y las que se implementan en Chiloé y en Palena, puedan funcionar dando una fluidez. Y, por supuesto, esto ha implicado dificultades al diario de vivir. Aquí el llamado es uno solo. Nosotros tenemos que cumplir la normativa que hoy día el Ministerio de Salud, a través de los decretos presidenciales, implementa en cada región cuando la tasa de brotes empieza a salir de lo normal. La autoridad regional informó, además, que algunas empresas han tenido que cerrar sus puertas momentáneamente, relacionadas al rubro agrícola y lechero. Esto por el aumento de casos en sus trabajadores. Hemos tenido ya notificación de cierre de algunos establecimientos, en este caso establecimientos agrícolas, asociadas, por ejemplo, a la industria del arándano y también asociada a la industria láctea, en este caso específico quesos, donde hemos tenido que hacer prohibiciones de funcionamiento porque la cantidad de casos que se han encontrado confirmados adentro de estas instalaciones pasa la cantidad de tasa que se autoriza de acuerdo al total de funcionarios. Estas son las medidas que queremos evitar en toda la región. En cuanto a los casos hospitalizados, 36 corresponden a casos aislados de nuestra región que se distribuyen de esta manera. 11 cama UCI, 18 cama UTI y 7 cama básica, 26 hospitalizados corresponden a Osorno y 10 a Puerto Montt.